Si ahora se va Que me deje sentir, que puedo amanecer Sin sus ojos, mañana, sin su olor de después Es la última vez que mi cuerpo me engaña No he sabido quererte, arrancarte la prisa y el nervio Dejarte en un punto y coma Más que unas horas No hay nostalgia de amor Que marea el melón Que las noches me ahogan No soporto pensar ¿Quién te va a recorrer? Mientras yo siga solo Si ahora se va Que me deje una ley Un silencio en el pecho Un mensaje sin voz Un acorde de mus Y que en ese reencuentro Si ahora te vas Necesito saber Me despejas de ayer Si es que nunca fui tuyo Confié tanto más Sabes mejor que yo Que no hay miedo que me destruya Con el tiempo sabré Si es que has sido feliz O te fueras y mientes Para que lo piense la gente No he sabido quererte No he sabido quererte Arrancarte la prisa y el nervio Dejarte en un punto y coma Más que unas horas No hay nostalgia de amor Que marea el reloj Que las noches me ahogan No soporto pensar No soporto pensar ¿Quién te va a recorrer? Mientras yo siga solo No, no soporto pensar ¿Quién te va a recorrer? Si sigo solo Dale, dale, hijo Dale, dale Cuarteto, cuarteto Y que, 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 que Locura Y con el loco Ahí no va ¡Sí!